Alborada, Eucaristía, Sancocho, Lechona, entre otros, fue el cronograma del aniversario número 25 del barrio Tamarindos Club. A pesar de ser un barrio un poco olvidado, su mayor deseo es que habitantes y funcionarios del puerto petrolero conozcan a fondo cada una de sus actividades. Claro, nosotros aquí prácticamente estamos muy olvidados porque estamos muy abajo, pero se pudo hacer esta festividad desde la mañana, de las 5 de la mañana arrancamos con una alborada para que la gente nos conozca y sepan que aquí abajo hay un barrio muy bueno. Entonces estamos haciéndole la invitación para que nos compren la lechona que tenemos ahí. Por la noche hay una festividad con unas orquestas, vamos a repartir la tortita de la fiesta del barrio, vamos a vender empanadas. Entonces la invitación es para la gente de Barranca, que vengan a visitarnos para que nos conozcan, que aquí estamos nosotros. Quienes harán parte de esta celebración podrán gozar, bailar y unirse en familia este fin de semana con el fin de enaltecer los 25 años de este sector de la Comuna 4. La gente apoya. Ayer hicimos una parte de la limpieza y la gente nos apoyó. Pero, no, bien, bien, esta mañana la gente salió, que pensábamos de pronto que la gente no iba a salir porque era a las 5 de la mañana, pero no, bien, bien, no fue bien. Primera vez que se celebran los cumpleaños, porque cuando a mí me lanzaron como presidenta, yo les había prometido a ellos que yo les íbamos a festejar, así fuera el último año, los cumpleaños del barrio y aquí estamos. Pero sí, nosotros anteriormente hacíamos zancochos, hacíamos bailes, juegos con los niños, siempre nos gusta mucho ingresar a los jóvenes en todo esto y aquí estamos, muy contentos en el día de hoy. Promesas desde antes de ser presidenta de Acción Comunal de Marquesa Navarro, hoy se convirtieron en una realidad para el sector de Tamarindos Club. Enlace televisión, comparte la celebración y les desea muchos aniversarios más.